¿Es posible que la felicidad que tanto anhelamos se encuentre no en hacer lo que queremos, sino en hacer lo que debemos? Esta es una pregunta que muchos se hacen, pero pocos se atreven a responder. Nos enseñan que la felicidad está en la libertad de actuar a nuestro antojo, de sucumbir a las tentaciones del momento. Sin embargo, Ryan Holiday nos desafía a repensar esta noción. La felicidad real, según él, no llega como un destello de placer efímero, sino a través del esfuerzo y la dedicación. La satisfacción que sentimos al alcanzar nuestras metas, al ver cómo se materializan nuestros sueños tras un trabajo arduo, es una alegría que perdura. Antes de continuar, te agradecería que le dieras me gusta a este video, ya que así podrá llegar a muchas más personas. Si no quieres perderte ninguno de mis próximos videos, suscríbete y activa la campanita. Y si te quedas hasta el final, te voy a regalar este libro. Imaginemos a un atleta que se prepara para una competición. Detrás de cada medalla ganada, hay horas de entrenamiento, sacrificio y disciplina. Para él, la verdadera felicidad no radica únicamente en cruzar la línea de meta, sino en el proceso mismo, en cada gota de sudor vertida, en cada lesión superada, en cada día que decidió levantarse a entrenar a pesar del cansancio. Esa disciplina cultivada se traduce en logros y, en última instancia, en un sentido profundo de satisfacción. Halladay nos invita a establecer objetivos claros y realistas. Muchas veces nos dejamos llevar por metas grandiosas o sueños inalcanzables, pero esto puede ser contraproducente. La claridad en nuestros objetivos nos permite enfocar nuestros esfuerzos y avanzar de manera efectiva. Piensen en una brújula, tener un objetivo concreto nos ayuda a navegar en la dirección correcta, mientras que las metas vagarosas nos dejarán perdidos en el mar de la indecisión. Cada uno de nosotros tiene limitaciones. Reconocerlas no es un signo de debilidad, sino una estrategia de sabiduría. Halladay enfatiza que sobrecargar nuestras vidas con demasiadas tareas solo genera frustración y desánimo. En lugar de intentar abarcar el mundo, ¿por qué no concentrarnos en establecer un par de objetivos medibles y alcanzables? Hacerlo nos permite tomar el control de nuestras vidas, avanzando poco a poco hacia nuestras metas y celebrando cada pequeño triunfo en el camino. Para implementar y consolidar nuestra autodisciplina, Halladay propone prácticas concretas que pueden cambiar nuestras vidas. La gestión del tiempo es una de las más importantes. ¿Cuántas veces nos encontramos atrapados en la rutina diaria, distrayéndonos con redes sociales o procrastinando en vez de abordar nuestras responsabilidades? Aprender a gestionar nuestro tiempo, a priorizar tareas y a dedicarnos plenamente a lo que es importante es fundamental para cultivar una vida disciplinada. Y no son solo tareas y objetivos, nuestra salud física también juega un papel crucial. Llevar una alimentación saludable y mantener una rutina de ejercicio regular son prácticas que no solo benefician nuestro cuerpo, sino que también alimentan nuestra mente y nuestra disciplina. Cuando cuidamos de nosotros mismos, creamos un ciclo virtuoso, nos sentimos mejor, pensamos más claro y nos equipamos mejor para enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. Es importante recordar que alcanzar y mantener una vida disciplinada no es un proceso instantáneo. Es un viaje, uno que requiere tiempo, esfuerzo y perseverancia. La disciplina se construye día a día, hábito a hábito. Rayyan Halladen nos recuerda que, como en cualquier habilidad, necesitamos practicar y ser pacientes con nosotros mismos. La autodisciplina no es un destino, es un compromiso con nosotros mismos, un camino que elegimos seguir. Pero aquí es donde entra en juego otro aspecto clave, nuestra mentalidad. Halladen nos muestra cómo la forma en que pensamos sobre nosotros mismos y nuestras capacidades impacta nuestra capacidad para ser disciplinados. Si estamos convencidos de que somos capaces de alcanzar nuestras metas, entonces tenemos más probabilidades de perseverar ante los obstáculos. La creencia en uno mismo es un motor poderoso que puede impulsarnos hacia la acción. Por el contrario, si creemos que el fracaso es nuestro destino, nos dejaremos llevar por cualquier excusa para abandonarnos. Piensen en un momento de sus vidas en el que se sintieron incapaces. ¿Cómo les afectó eso? La autocrítica puede ser devastadora. Sin embargo, si cambiamos nuestro enfoque, si adoptamos una mentalidad orientada al crecimiento, comenzaremos a ver nuestros fracasos como lecciones y nuestras limitaciones como oportunidades de aprendizaje. Les ánimo a reflexionar sobre esto. ¿Qué metas quieren alcanzar? ¿Qué prácticas pueden implementar en su vida diaria que refuercen su autodisciplina? Recuerden que la felicidad no es simplemente un estado de placer instantáneo, sino la dulce recompensa que llega con el esfuerzo y la dedicación. Es el reflejo de un camino recorrido con resiliencia y sacrificio. Porque, al final del día, la combinación de disciplina y felicidad es un acto de amor propio. Es decirse a uno mismo que somos dignos de nuestras propias metas. Es un legado que construimos día tras día, apreciando cada paso en el camino, sabiendo que cada esfuerzo, cada sacrificio y cada victoria, sin importar cuán pequeña sea, nos acerca un poco más a la vida que deseamos vivir. Así que, tómense un momento para pensar en cómo van a cultivar esa disciplina en sus vidas. La felicidad y la disciplina son dos caras de la misma moneda. Al abrazar el esfuerzo y establecer metas realistas, no sólo encontraremos la satisfacción en nuestros logros, sino que también experimentaremos una felicidad auténtica y duradera. Recuerden sus sueños, trabajen por ellos y, sobre todo, nunca subestimen el poder de la disciplina en su camino hacia la felicidad. Te quiero felicitar grandemente por haber llegado hasta aquí y haber terminado el video. Eso significa que quieres mejorar como persona. Como prometí, este libro lo puedes descargar completamente gratis en formato PDF en nuestro grupo de Telegram. El enlace está en la descripción. Si te gustó el video, deja tu comentario. ¿No sabes qué comentar? Comenta Soy Estoico, así sabré que llegaste hasta el final. Si aún no estás suscrito al canal, ¿a qué estás esperando? Suscríbete ahora y únete a nosotros. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.